Y creemos que es bastante positivo porque se comprometió tanto el director de turismo como el intendente a trabajar y a hablar con AFE, como está todo el sistema de acomodato y bueno, como lo explicaba, todo lo que está pidiendo AFE hoy en día para poder ceder las estaciones. Si bien consideramos que para este proyecto tiene tiempos muy acotados, creo que la comunidad está trabajando en conjunto y va a seguir trabajando por la recuperación del paredio. Más allá del llamado a premio turístico de este año, es importante que los diferentes circuitos que se plantean puedan seguir avanzando, tanto en la organización como aquellos que ya se han iniciado en el funcionamiento. Sí, claro, muchos colectivos ya tienen sus proyectos funcionando y si bien se iban a integrar a lo que es el cicloturismo igualmente, por su parte, ellos están ejecutando los proyectos y bueno, se va a seguir trabajando en conjunto y vemos si quizás el año que viene nos podamos presentar para este proyecto de pueblo turístico que vemos difícil por las instancias porque bueno, ya en una semana hay que tener casi todo resuelto y bueno, lo principal estamos más trancados en que no tenemos el acomodato con AFE. La intendencia, digamos, no tiene el acomodato con AFE. Entonces, como es un predio de AFE, bueno, creeríamos que este año caería ese proyecto, pero lo importante es que toda la población está unida por una misma causa y que todos siguen trabajando y un gran esfuerzo y a su vez haciendo sus actividades mensuales y algunas anuales. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.